pero también tenemos el problema ese es un trabajo que ya tiene instrucciones dadas claras del presidente de la república presidente de la república mandó a meter los tercerizados en la planta y aquí de 300 de 300 tercerizados que es la última lista que está entrando 100 son tercerizados porque él no está mandando en la planta hay otra gente mandando por él vamos a hacer las cosas vamos a tomar las calles vamos a mantener la poquita producción que tenemos pero hay que ser bulla en la calle hay que ser bulla tiene un proceso de elecciones yo sé que a Chávez no le interesa que los trabajadores estén por la calle pero no va a tener en la calle vale ya está bueno vale gracias 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 gracias